Hola a todos, bienvenido a la cocina de yo, yo misma y mis cosas. Para los que no me conocéis soy mal, hoy preparo aquí en casa un bizcocho que es una delicia. Empecemos con él. Ingredientes 3 huevos de calibre L, un sobre de polvos de hornear, son 16 gramos, una pizca de sal como la puntita de una cucharadita de las de café, 250 gramos de harina de trigo, son dos tazas hasta los bordes bien colmaditas, 250 gramos de queso marcas pone, una cucharadita de esencia de vainilla, 130 gramos de azúcar, son como tres cuartos de taza, dos manzanas y unas poquitas nueces, 100 mililitros de aceite de girasol o aceite vegetal, es media taza, azúcar glass para decorar o mermelada diluida un poquito en agua. Vamos a batir los tres huevos con el azúcar. Cuando ya tengamos una crema amarillita, aproximadamente he estado batiendo unos 3-4 minutos, ahora vamos a añadir el queso marcas pone. Añadimos ahora la cucharadita de esencia de vainilla. Tamizamos la harina con los polvos de hornear. Vamos a tamizar poco a poco para que no nos queden grumos. Por último añadimos la pizca de sal. Y para finalizar añadimos 100 mililitros de aceite de girasol y vamos a batir unos segundos con las varillas. El horno lo tendremos precalentado a 180 grados. Ahora añadimos la manzana. La he cortado en trocitos y he picado las nueces. Es una de las manzanas. La otra para decorar. Vertemos sobre el recipiente la masa. Una vez que ya tenemos bien extendida la masa, ahora pondremos la manzana laminada. Horneamos a 180 grados con calor arriba y abajo. Lo he colocado en la segunda línea del horno. Una vez que pinchemos y salga limpio, ya sacamos del horno y dejamos enfriar. Mi bizcocha ha estado en el horno 41 minutos. Voy a dejar enfriar sobre una rejilla. Bueno, y ya una vez enfriado, le voy a poner un poco de azúcar glas por encima y voy a poner también un poquito de mermelada diluida, una cucharada de mermelada diluida en dos de agua. Voy a pintar sobre donde está la manzana. Solamente ahí. Yo he puesto mermelada de melocotón. Podéis poner la que más os guste. Y aquí ya lo tenemos finalizado. Os voy a cortar un trozo para que veáis cómo ha quedado por dentro. Bueno, mirad por aquí los trocitos de manzana. Aquí las nueces. Aquí también hay manzana, se ve. ¡Qué ricura! Bueno, ¿qué os ha parecido? Delicioso, ¿verdad? Queda precioso y de sabor una ricura. Aquí tengo yo mi trocito, como veis, aquí lo tengo, que se ven perfectamente. La manzana, los trocitos de manzana, los trocitos de nueces. Es una verdadera ricura. No me digáis que no, que para el café no es una delicia. Y hoy estoy encantada con el de sabor. Os voy a decir cómo está, porque no lo he probado aún. Está, vamos, para ponerle un piso, como dice mi amigo Antonio. Una ricura. Para la merienda, bueno, ¿qué merienda más buena voy a tener yo en casa hoy? No me digáis que no. Y bueno, si te ha gustado tanto como me ha gustado a mí, déjame ese like, así yo sabré que estoy haciendo las cosas bien, que te están gustando mis recetas, o déjame un comentario que me encanta leeros y contestaros. O bien, si quieres ver la próxima que suba a mi canal, porque te ha gustado muchísimo, suscríbete a él y yo estaré encantada de que lo haga. Además, me estarás ayudando muchísimo a seguir creciendo en este mundo de las cocinas en YouTube. Te lo agradeceré eternamente. Yo me despido, os mando millones de besos y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao! Yo me quedo merendando mi bizcocho porque es que no puedo pagar, porque está delicioso. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!